y tocar, atención porque es peligrosa la jugada, viene el gol, remató, gol de Estados Unidos abre la cuenta el equipo norteamericano aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula Honduras les permite tocar y tocar, atención porque es peligrosa la jugada, viene el gol, remató, gol de Estados Unidos abre la cuenta el equipo norteamericano aquí en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula y ataca Mumo Bernardes, intenta levantar centro Mumo Bernardes, aparece con el Golazo, 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 colazo, golazo, 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 que chilena la vertió a Juan Carlos Machida de chilena, que golazo de Juan Carlos Machida, no lo puede creer Suárez, un gol impresionante Figueroa, Figueroa ha marcado por Bradley, la tiene Figueroa, buen pase, peligros de gol, atención ¡Viene el gol, viene el gol! ¡Viene el gol, viene el gol! ¡Viene el gol, viene el gol! ¡Viene el gol, peligro de gol! ¡Golazo, golazo, 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 golazo! ¡Gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras, gol de Honduras! ¡Jerry Benson! ¡Sí, señor! ¡Crabó una pelota en el fondo de la valla! ¡A los 31 minutos del segundo tiempo! ¡Jerry Benson! ¡Jerry Benson! ¡Honduras 2, Estados Unidos 1! ¡Sí, nunca aparece el goleador, el goleador que por momentos desaparece! ¡Alegrísimo! Vine de Estados Unidos ahorita para ganar. Tengo que venir simultáneamente. ¡Esto es lo que nos da alegría entre tanta tristeza! Las largas filas que hicieron las personas para ingresar al Estadio Olímpico Metropolitano fueron recompensadas con dos goles, uno de ellos histórico. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Qué golazo, 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 golazo! ¡Qué chilena la vete a Juan Carlos Marcelo! ¡Lindo, lindo, lindo! ¡Lo más bonito de mi vida, la selección! ¡Viva Honduras, viva Honduras, viva Honduras! ¡Viva Honduras! Este triunfo da confianza a la selección nacional según los directivos de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras. Estamos muy contentos. No puede haber mejor resultado para empezar la hexagonal que hacerle tres puntos a Estados Unidos. Un equipo que nunca le habíamos logrado hacer puntos en casa. Extraordinario. Estoy muy contento. El equipo fue contundente, claro, manejó el partido, manejó los tiempos y anotó dos goles a uno. Así que estamos felices. Comenzamos bien. Esperamos seguir así. Y ahora hay que pensar en México. ¿Cómo vio el partido? ¿Cómo se desempeñó Honduras? ¿Cómo lo califica usted? Bueno, pienso que Honduras supo manejar el partido. Y esperamos que los muchachos se recuperen para poder hacer un buen partido a México. Al estadio asistió la embajadora de Estados Unidos, Lisa Kubiski, quien llegó custodiada y salió al finalizar el partido. Ahora los hondureños esperan que Honduras derrote a México el próximo 22 de marzo.